Movimientos de la sociedad civil y sectores políticos de oposición promueven iniciativa de ley para derogar la normativa de concesión del canal interoceánico o ley 840 porque según ellos atenta contra la soberanía y autonomía del país. Nicaragua fue cedida, regalada en una transacción sumamente oscura, entonces decimos la derogación total de la ley 840, la anulación de la concesión, la anulación de cualquier acuerdo que se haya hecho. Esta ley afecta el medio ambiente, afecta la seguridad del lago de Nicaragua, afecta la seguridad alimentaria del pueblo de Nicaragua, afecta los recursos hídricos de Nicaragua. Mientras tanto diputados oficialistas prefieren evitar hablar sobre el tema y alegan desconocimiento absoluto. No conozco ninguna iniciativa en este momento, no se ha presentado ante la Asamblea Nacional ninguna iniciativa y no me gusta especular sobre cosas que no conozco. Se espera que diputados opositores entreguen el proyecto de ley esta semana en la primer secretaría de la Asamblea Nacional, el que deberá ser agendado para su proceso de consulta, dictamen, discusión y aprobación en el plenario. La iniciativa va a tomar fuerza en las calles de Nicaragua, no en la Asamblea Nacional. Obviamente el negocio de las concesiones y todo lo que se pretende realizar, que obviamente en último lugar está un canal, y lo que hay ahí es un negocio, pues sabemos de dónde viene y quiénes son los beneficiarios de esos negocios. Y obviamente ellos ordenan en esta Asamblea Nacional a sus 63 diputados a no proceder a la discusión de dicho dictamen. Según datos oficiales, el proyecto del canal interoceánico contempla una inversión económica de 50 mil millones de dólares y la generación de 200 mil empleos. Pese a esos beneficios, 11 marchas se han realizado en el país en contra de la obra que pretende conectar el Caribe con el Pacífico. La sociedad civil realizará una movilización nacional en contra de la construcción del canal interoceánico el próximo 10 de diciembre. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.